Bueno vamos a presentarles de nuevo ajoquito de mi compa Eric Alejo Este para que lo chequen, recién llegado de paracho Para que lo chequen, pura calidad compadre Ya con este es el segundo, un manduno del toro, ya se los presente Ahora presentando este, muy bonito Con la espalda para que lo chequen, es una chulada Ahí está Entonces vamos a calar el sonido Y hoy encontré, a que querer, que no me quedaré para siempre Y es que este amor, que me refiere, esas historias que se quedan para siempre Por la calidad, saludos a mi compa Eric Alejo Ánimo compadre, aquí estamos Adán norteño, amonía sierra, viejo Ánimo Adán norteño, amonía sierra, viejo Adán norteño, amonía sierra, viejo